Yo soy comprendiendo mi misión aquí y ahora en esta tierra. Yo soy comprendiendo mi servicio a la voluntad de Dios, siempre en el amor, en la paz, en la armonía, en el bienestar. Yo soy comprendiendo, yo soy realizando, yo soy aceptando humildemente y con gratitud mi servicio incondicional a toda forma de vida, animal, vegetal, mineral, angélica, etérica y humana. Yo soy la curación manifestada aquí y ahora a través de cada una de mis palabras, con amor, con humildad, porque mis palabras solamente pronuncian el bien. Mis palabras solo manifiestan armonía. Mis palabras solo manifiestan el propósito divino del servicio a todo aquel que sufre. Yo soy la paz en cada corazón humano. Yo soy la armonía en cada hogar. Yo soy enviando mis más puros pensamientos, mis más puras palabras, mis más puras acciones, a todos los hogares del planeta Tierra. Yo soy bendiciendo todo el bien que hay en cada uno de los corazones humanos. Yo bendigo el bien en cada corazón humano. Yo soy decretando la paz, la armonía en cada hogar. Yo soy decretando el amor, la hermandad, la alegría, la paz, el bienestar en cada hogar del planeta Tierra. Yo soy bendiciendo cada uno de los reinos, elemental, mineral, vegetal, animal, angélico y humano. Yo soy comprendiendo mi unión, mi común unión, con los reinos inferiores y superiores. Yo soy aceptando humildemente, comprendiendo, iluminado en la verdad aquí y ahora, de que soy un eslabón más en la cadena del plan divino, ese plan perfecto que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Yo soy el que bendice cada partícula de lo que existe en este planeta. Yo soy bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, cada uno de los humanos, todo el bien que en cada humano existe. Yo soy el que bendice, yo soy el que armoniza ese corazón confundido. Yo soy el que calma, el que sana y el que redime cada corazón ofendido, cada corazón lastimado, cada corazón perturbado. Yo soy la paz, yo soy el amor de Dios manifestado. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy, yo siento, yo veo, yo escucho mi voz interior. Yo reconozco, yo acepto. Yo soy el que sabe que soy uno más con mis hermanos. Yo soy manso y humilde de corazón, como me ha enseñado el Maestro Jesús. Yo soy de corazón manso y humilde. Yo soy uno con todo aquel que me rodea. Yo soy uno en el amor, en el servicio y en la paz, con cada uno de los que me rodea. Todos son mis hermanos. Yo siento a todos como iguales, porque ante los ojos de Dios no hay diferencias. Él nos ama a todos por igual. Y Él derrama las bendiciones, de acuerdo a nuestros aprendizajes, que nos harán no solamente superarnos, sino ser mejores en el servicio, en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Luz. Luz. Luz se manifiesta en el planeta. Luz violeta, luz violeta, de perdón, misericordia y transmutación, donde todo lo erróneo, donde todo error pasado es transmutado. Luz dorada, de iluminación y sabiduría, se manifiesta en cada rincón del planeta, manifestándose en la acción de todos los seres humanos, que sirven a la voluntad de Dios, que sirven al bien, que sirven a la iluminación de aquellos que se han perdido. Luz blanca de ascensión, purificación, del amado Arcángel Gabriel, se manifiesta en cada rincón del planeta, purificando cada átomo, cada molécula de este bendito planeta, de cada uno de los reinos, de cada uno de nuestros vehículos, de cada uno de nuestros pensamientos, de cada uno de nuestros sentimientos. Luz. Luz. Luz manifiesta en nosotros. Amor. Amor. Amor manifiesto en cada una de nuestras acciones, en cada una de nuestras palabras, en cada uno de nuestros pensamientos, en cada uno de nuestros sentimientos. Luz. 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 Luz rosa manifestada en cada rincón del planeta. Luz rosa del amor divino. Luz rosa del amor divino. Luz rosa del amor divino. Luz. Se manifiesta en todos los humanos. En todos los reinos. En todos los rincones del planeta. Aquí y ahora. Luz. Luz. Luz oro rubí. Se manifiesta en cada rincón del planeta. La luz oro rubí de la paz. La luz oro rubí del servicio y de la devoción al bien. A la perfección de Dios que se manifiesta en todos los humanos. El mal no es real y no tiene ningún poder. El mal no es real y no tiene ningún poder. El mal no es real y no tiene ningún poder. Le quitamos todo poder al mal. Con nuestras acciones de amor. Con nuestras acciones de perdón. Con nuestras acciones de misericordia. Nosotros llevamos la paz en nuestros corazones. El perdón en nuestro verbo. En nuestras palabras. La misericordia en nuestros pensamientos. El amor puro. En cada una de nuestras acciones. A través de la práctica del amor. Del amor en la conciencia. Del amor en la acción. Practicando el perdón. Practicando el perdón la misericordia. Esa misericordia. Hacia todos aquellos que sufren. Hacia todos aquellos que se equivocan. Al igual que nosotros. Practicamos el amor. El perdón y la misericordia. Y le quitamos poder. A todo lo erróneo. A todo lo malvado. Porque solo la verdad se manifiesta a través nuestro. En esta práctica ascendente y evolutiva. Que venimos realizando. Desde el origen de los tiempos. La verdad está en cada corazón humano. Y la reconocemos en todos nuestros hermanos. Porque sabemos que todos somos iguales. En esencia. Somos todos iguales. Aunque manifestemos. Dones distintos del Padre. Aunque nos manifestemos en distintas circunstancias de aprendizaje. Y aunque aprendamos en distintos tiempos. Somos uno en la luz. Somos hermanos. Pertenecientes a una misma familia. Y a un mismo Padre. Que es Dios. Amén. Amén. Gracias por ver el video.